Hola a todas y a todos, soy Carlos Corcolés, responsable de producto en circuitor. En este vídeo os presentamos el nuevo analizador de redes de panel CVMC11, apto para cualquier tipo de instalación. Diseñado para facilitar la lectura de las principales variables eléctricas, los consumos energéticos e incluso parámetros de calidad, como la tasa de distorsión armónica en tensión y corriente, además de la descomposición armónica individual por fase hasta el 31 armónico. El analizador CVMC11 muestra por pantalla los parámetros eléctricos, además de información mediante iconos y gráficas, de una forma amigable y fácil de interpretar. Además es totalmente personalizable, ya que puedes seleccionar qué variables deseas visualizar, tanto instantáneas como incrementales, eliminando aquellas que no necesites ver en la pantalla. En su pantalla principal se muestra un gráfico circular de la potencia activa total teórica, según la configuración de las relaciones de transformación, para saber qué porcentaje de potencia se está solicitando en cada momento. Además podemos ver el estado de las entradas y salidas digitales o de relé, mediante iconos, para identificar rápidamente qué salida o entrada está activada. Otros aspectos a destacar son la indicación del cuadrante activo, que nos permite ver de una forma clara si nuestro consumo o generación es inductivo o capacitivo, y también la visualización del valor numérico del coseno de phi, o factor de potencia. Con este nuevo equipo es posible medir la corriente de neutro, un parámetro importante que puede afectar al rendimiento de tu instalación. La corriente de neutro es un parámetro eléctrico que puede ser la causa de desperfectos en nuestras instalaciones, ya que la corriente de ese canal aumenta considerablemente en aquellas instalaciones en las que aparece el tercero armónico o en aquellas en las que las fases están muy desequilibradas. Debéis saber que una sobrecorriente en el conductor de neutro puede provocar una pérdida de aislamiento, interrumpiendo el suministro y generando sobretensiones que dañan las cargas electrónicas de nuestra instalación. El CMC11 es un analizador diseñado para integrarse en sistemas de gestión de energía o para implantar la norma de eficiencia energética ISO 50001, gracias a su puerto de comunicaciones 485 con protocolos Modbus y Bacnet. Os agradezco vuestra atención, si queréis estar al día de nuestros vídeos os invito a que os suscribáis a nuestro canal y no olvidéis darle a la campana para recibir nuevas notificaciones. Muchas gracias.